Estamos ya en las semifinales del Julius Baer Generation Cup 2024 y una de las semifinales es Alireza Firuja vs Alexander Grichuk y la otra es esta, la del Gran Maestro Armenio, hoy jugador por los Estados Unidos, Leon Aronian y el Gran Maestro Noruego y número uno del mundo, Magnus Carlsen. Es un match a cuatro partidas y la que te traigo acá es la partida número dos del match. En la primera partida ha habido tablas y en esta ha sucedido algo muy curioso desde el inicio. Al final del video te mostraré el resultado final de ambos matches de semifinales. ¿No estás recibiendo el aviso de un nuevo video en nuestro canal? Sencillo, anda a la campana notificaciones y marca la opción todas. Y no lo olvides, cursos en nuestro sitio web. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Leon Aronian con E3, una apertura hecha por un desliz. En la transmisión, Aronian luego de hacer esta jugada puso cara de frustración. No lo podía creer. Ha sufrido un mouse leap. Sin duda que quiso jugar E4, una apertura mucho más común y lógica. Y esto ha pasado porque se le deslizó el mouse, el ratón, ¿verdad? Increíble. Cosas que pasan en el ajedrez online. Pero bueno, visto lo visto, Levon tendrá que ponerse creativo a partir de esto. Responde Carlsen con caballo F6. Sigue el juego con caballo F3. G6. B4. Las blancas intentan ser tan creativas como pueden. Controla la casilla de C5 y pretende enfianquetar su alfil del flanco de dama. Sigue esto con E6. Una jugada que usualmente nunca combina cuando hay un peón en G6. Sin embargo, estamos ante Magnus Carlsen. El cual es tan bueno que tiene licencia para jugar lo que se le venga en gana, ¿no? Tal vez pretende llevar su dama E7. Por lo pronto, el peón de B4 es atacado por el alfil. Así es que las blancas responden con A3 defendiendo a su peón amenazado. Continúa Carlsen con alfil G7. Aronian alfil B2. Los alfiles quedan ya confrontados en la gran diagonal A1 H8. Enroque C4. Ahora bien, el peón de E6 impide que el alfil de dama de las negras pueda desarrollarse de modo natural. Es decir, yendo hacia el flanco de rey. Sea en F5 o G4. Por lo que el noruego debe resolver este problema. Por ello, juega B6. Y con esto busca desarrollar por fianqueto aquel alfil de dama. Continúa el juego con C3. C5, D4, caballo C6. Desarrollo de pieza, pero además, aparentemente hay una amenaza sobre el peón de B4. ¿O no? Sigue la partida con alfil E2. Aronian desatiende a su peón de B4. Pero por una buena razón. Y ahora Carlsen replica con D5. Golpeando el centro de las blancas. Nota que no era conveniente jugar C por B4. A por B4 y caballo por B4. Un movimiento dudoso. Debido a alfil A3. Lo que llevaría a las negras a perder una calidad en F8. Una vez el caballo blanco se retire, claro está. Y debe retirarse, ya que aquí no funciona A5 por alfil por B4, A por B4, torre por A8, B por C3. Y las negras siempre, pero siempre, perderían una calidad, ¿verdad? Bueno, volvamos al juego real. D5 lo ha hecho por Carlsen, no capturando en B4. Las blancas prosiguen con enroque. Las negras C por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4. Aronian captura de pieza y no de peón. A fin de mantener abierta la diagonal para la poderosa batería dama más alfil. Alfil B7, torre F D1. Una imprecisión que permita a las negras explotar de gran manera la diagonal A1H8. Preferible hubiera sido jugar dama F4, quitándose esta pieza de la diagonal del alfil de G7. Podría continuar D por C4, torre A D1, atacando a la dama en lugar de capturar en C4. Lo que daría tiempo a las negras de mejorar sus piezas jugando un torre C8. Bueno, en esta variante de ejemplo seguiría dama E7, dama por C4, caballo E4, dama B3 y las blancas seguirían manteniendo la igualdad o algo cercano a ello. Pero Aronian empeora su posición con este torre F D1 y Carlsen responde con caballo E4. Buena jugada. El noruego detecta el juego impreciso del rival y con esto las negras aceleran la iniciativa por el dominio de la diagonal A1H8. Y ahora el armenio responde con dama por G7 jaque, que en verdad me parece una opción extremadamente optimista. El conductor de blanca debe estimar que al entregar la dama por algunas pocas piezas menores, esto le brindará plena compensación. Pero la verdad es que en absoluto será así. Mejor era dama D3. Podría seguir torre C8 presionando al peón de C4, caballo por E4 no habiendo nada mejor que esto. Y es que si se jugaba otra cosa como torre a C1 vendría caballo por C3, alfil por C3, D por C4 atacando a la dama, dama por D8, torre F por D8 y el peón de C4 seguiría defendido gracias a motivos tácticos. Aún si las blancas desviaran a la torre de C8 jugando ahora torre por D8 jaque. Si no me crees, haz los cálculos por ti mismo. Volviendo a la variante principal de este ejemplo, he dicho que lo mejor sería jugar caballo por E4, alfil por B2 continuaría esto, torre A B1, alfil G7, C por D5, alfil por D5, torre B C1, torre por C1, torre por C1, alfil B2 atacando a la torre pero también al peón de A3, torre C2, alfil por A3, dama por A3, alfil por E4 atacando a la torre, torre C3, dama D7 y con un peón de más y el peón de A7 ya defendido, las negras tendría la ventaja, sí, pero no absoluta como lo que ya estamos empezando a ver en la partida real, ¿verdad? Es decir, las blancas en esta variante ejemplo están logrando conseguir que la partida se mantenga con buenas chances para las blancas. Esto era lo ideal para Aronian. Haber jugado dama D3 en la jugada número 14, pero he dicho pica de optimismo el armenio y juega dama por G7 jaque. Jaque. Sigue esto con rey por G7, caballo por E4, jaque a la descubierta, el jaque lo hace el alfil de B2, F6, C por D5, E por D5, caballo G5. Jugando con el hecho de que el peón de F6 está clavado y amenazando además caballo E6 jaque con triplete a rey, torre y dama. Sigue la partida con dama E7 para impedir la ida de las blancas y acá ya se ve que Aronian no tiene compensación, ninguna. Magnus Carlsen tiene ya una clara ventaja en la partida. Sigue esto con caballo F3, torre A, C8, caballo D4. Una jugada que mantiene controlado el avance del peón D aislado de las negras y de momento tiene fuera de juego al alfil de B7. Sin embargo, insisto, la ventaja material de las negras es absoluta y abrumadora. No obstante, pasarán algunas cosas divertidas en la partida si es que mantente atento. Sigue la batalla con alfil C6, alfil A6. Levon intenta complicar la partida, aunque no de modo certero. Mejor hubiera sido jugar B5, alfil B7 y A4, tratando de mantener fuera de juego al alfil del rival. Sin embargo, el armenio juega alfil A6, el noruego alfil A4. Un buen movimiento que complejiza la partida. Más sólido hubiera sido jugar torre C7, pero bueno, Carlsen quiere, como dije, algo de caos sobre el tablero. Que el juego no sea tan plano que le permita a Aronian seguir aguantando. Así es que juega alfil A4. Y esto es, lo creas o no, una entrega de calidad por parte del noruego. Sigue la partida con alfil por C8 y aquí clave, torre por C8. Jugada correcta. Por favor, nota que si en lugar de esto se jugaba algo que parece tan lógico como alfil por D1. Esto es una muy mala jugada. Entonces vendría caballo E6 jaque, doblete a rey y torre. Rey F7, caballo por F8, dama por F8, torre C1. Y las blancas estarían de regreso en la partida. Las blancas tendrían suficiente compensación para complicar a las negras. De hecho, el motor de ajedrez indica ligera ventaja blanca de haberse llegado a esto. Pero bueno, torre por C8 lo he hecho por las negras, torre D2 las blancas, torre C4. Todas las piezas negras son activas y las blancas no pueden decir lo mismo, ¿verdad? H3, siempre es bueno crear una escotilla de escape para el rey. Rey F7, torre E1. Vaya uno a saber si esto es con unidad de jugar F3 y E4. A5 atacando al peón de B4. B por A5, B por A5, F3, dama C7. Esto a veces puede tener ideas tales como dama G3, alfil D7 y alfil por H3. A fin de reventar el enroque de las blancas. Torre F2, H5. La idea es continuar con H4 a fin de paralizar o fijar el flanco de rey de las blancas. Torre E2. Esto me huele a que las blancas no saben qué hacer. Buscan simplemente mantenerse sólidas. H4, F4. Creando la casilla F3, tal vez para que allí llegue el caballo. El cual podría atacar al peón de H4. Dama E7. Rey H2. Dama E4. Torre E1. Dama D3. Torre Fe2. Alfil D7. Torre F2. Alfil F5. La idea de las negras es ir con el alfil a E4, claro está. Pero la máquina marca imprecisión porque las blancas pueden impedir ese plan. Simplemente zampándose al alfil de las negras. Aronian detecta esto y juega inmediatamente caballo por F5. Jugada correcta. Sigue esto con dama por F5. Torre D2. Un error. Porque se deja un truco táctico sencillo. Sin embargo, Carlsen no lo ve. Y juega torre C2. Buscando las simplificaciones. No viendo que mejor era jugar torre por F4. Otro truquito enigmático. Ya que no solo se gana un peón. Sino que además tras E por F4. Entonces dama por F4 jaque. Ganando la torre a la siguiente. Y por ende simplificando el final de partida. Pero Carlsen juega torre C2 de manera muy papera. Sigue esto con torre E de 1. Tremendo error de Aronian. Rey E6. Pero también de Carlsen. Acá el noruego podría haber apretado más. Jugando G5. Todo con el fin de abrir la guarida del rey blanco. Y así dejarlo expuesto al desnudo. En pelotas. Tras, por ejemplo, torre por D5. Entonces dama E4. Amenazando mate en G2. Seguiría torre 1 de E2. Torre por D2. Torre por D2. Dama por E3. Y el tablero se iría limpiando a favor de las negras. Pero bueno. Dos jugadas tremendas de las blancas. Torre de D1 por parte de Aronian. Y este rey E6 por parte de Carlsen. Sigue la partida con alfil D4. A4. Rey G1. G5. EF por G5. F por G5. Rey H2. Los jugadores con los apuros en el reloj. Comienzan a cometer más errores sin precisiones. No me detendré por tanto en ello ya. Dama E4. Torre por C2. Dama por C2. Torre F1. Dama D3. Tocando a torre y peón de A3. Torre F6 jaque. Rey E7. Torre H6. Dama por A3. Con el flanco de dama de las blancas absolutamente depilado y vacío. El peón A de las negras tiene libre paso para poder coronar. Continúa el juego con torre G6. Dama B3. Torre por G5. A3. Torre G4. Dama B8 jaque. Rey G1. A2. Torre F4. Dama B1 jaque. Torre F1. Rey D6. Rey F2. Rey C6. Torre E1. Aronian trata de aguantar tanto como puede. Rey B5. Y justo acá. Fíjate en el reloj. Leon Aronian se queda sin tiempo en su cronómetro. Y por ende. Pierde la partida. Qué loca e interesante partida. Donde el ganador ha sido el vikingo Carlsen. Y aquí podemos ver los resultados de las semifinales. Donde por un lado. Carlsen se impuso 2.5 a 1.5 a Aronian. Hubo puras tablas. Pero te he traído la única partida. Que se definió en victoria. ¿Verdad? Así es que Carlsen pasa. A la final del cuadro de ganadores. Y allí. Enfrentará a Alireza Firuz. Ya quien ha derrotado. Con absoluta holgura. ¿Verdad? 2.5 a 1.5. Al fuerte gran maestro ruso. Alexander Grichuk. Así que aquí puedes ver. La final. Magnus. Contra Alireza. Ahora. No es la final que decide el campeón. ¿Por qué? Porque hay que ir viendo lo que pasa en el cuadro de repesca. Donde van cayendo los perdedores. Por ejemplo. Bajer Lagrave. Derrotó a Neponiachi. 1.5 a 1.5. Pasa el francés a los cuartos de final de la repesca. Neponiachi. Se va eliminado. Para la casa. Y. Fedo Seyev. Derrotó 1.5 a 1.5. Al número 3 del mundo. Arjun Erigaisi de la India. Algo le pasa a Erigaisi. Que hizo una tremenda olimpiada. Pero. Tal vez está cansado. Y en este torneo. Ha dado pie con bola. Y perdió sus dos matches. Así que para la casa número 3 del mundo. Fedo Seyev. El ruso que juega por Eslovenia. Pasa. A los cuartos de final. Y obviamente. El ganador del cuadro de repesca. Será el que juegue la gran final. De este cuadro. Fíjate. Aquí está vacío. Gran final. Así es que. Lo que suceda entre Carlsen y Firuja. Definirá al jugador. Que estará ya listo. En la gran final. Para disputar el título. De este torneo. Espero. Hayas disfrutado de esta partida. Al igual que yo. Si es así. Apoya este video. Con tu like. Suscríbete al canal. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!